Vuelvo después de la anterior legislatura y creo que procede a empezar con una cita, dado que todo el mundo ha citado a alguien. Yo creo que, aunque sea una cita manida, es útil para esta ocasión. Es de Antonio Granchi y decía que hay que ver la política desde el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y me explico. Del pesimismo de la razón porque una de las ventajas que tiene hablar de los últimos es haber podido escuchar a todos los anteriores. Y ese pesimismo nos lleva a haber entendido que si el Partido Socialista ha venido hoy aquí sin números, esto se ha convertido en un acto de campaña electoral. Mejor dicho, de precampaña electoral. Porque cuando no hay números, lo que hay es un escenario de telón de fondo de elecciones anticipadas. Y eso creo que es mala noticia. Sin embargo, el optimismo de la voluntad porque creo que, a pesar de todo eso, hay mimbres para intentar un acuerdo sobre bases de izquierdas y sobre un acuerdo que se base en esa mesa A4. Además, hemos escuchado a otros grupos políticos y parece bastante evidente que es el camino más fácil. Creemos que necesitamos un nuevo país, un nuevo país con principios y valores de izquierdas, un país feminista, un país ecologista. Y se puede y se debe intentar. Creo que tenemos que reflexionar sobre lo que ocurre fuera de estas paredes. Porque fuera de estas paredes hay un estado de emergencia social. Crece el desempleo, crece la miseria, crece la precariedad, crece en última instancia la desigualdad. Vemos comedores sociales por todas nuestras ciudades, gente pasando hambre en pleno siglo XXI, gente perdiendo sus viviendas. Ese suelo que muchos de los que estaban aquí en la legislatura anterior gobernando no habían pisado en ninguna circunstancia. Y creo que eso es lo que debería motivar que nos pusiéramos de acuerdo. Movilizaciones que hicimos también. Estuvimos en las plazas, estuvimos en las huelgas generales. Ocupamos también sedes bancarias. Estuvimos rodeando el Congreso. Reclamábamos otra forma de hacer política para solucionar los problemas reales de la ciudadanía. En ese sentido construíamos unidad popular precisamente porque creíamos que nos teníamos que defender nosotros y nosotras mismos de lo que no nos defendía el Gobierno. Y eso es lo que estábamos haciendo. Y creemos que esta es una oportunidad para cambiar las cosas. Por eso decimos que esto es una oportunidad. Una oportunidad y no una complejidad. Sin embargo, ustedes han decidido el Partido Socialista. Ha decidido y encima nos ha planteado algo ciertamente engañoso. Un falso dilema, señor Sánchez. Un falso dilema. Ha venido y nos ha dicho a nosotros. Nos ha dicho, está Rajoy o Rivera. Y no es cierto. No es cierto. Porque sabe que hay otras opciones. Rajoy está fuera. Muy bien. Estupendo. Pero Rivera y usted, Ciudadanos y Partido Socialista, suman 130 votos. En la mesa que estuvimos reunidos, con mucha dificultad, eso sí, para su Constitución, había un mínimo de 161 votos. Y genera simpatía suficiente para que usted, Pedro Sánchez, pueda ser presidente, pero con una agenda social y una agenda económica de izquierdas. Porque lo que encierra el acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista no es más que continuidad. Continuidad con las políticas económicas que han estado vigentes en las últimas décadas. Porque hay un hilo, un hilo que va desde Rodrigo Rato al señor Montoro, pero que pasa por el señor Solves y Elena Salgado y con los gobiernos del Partido Socialista. Y ese hilo es el hilo que se mantiene en ese documento y que el señor Rivera admite que existe porque intenta traer a ese acuerdo al Partido Popular. Por lo tanto, no podemos entender cómo se nos intenta vender que es posible una agenda social de izquierdas con un programa político económico de derechas. Nosotros creemos que es incompatible. Y mientras eso no cambie, no puede cambiar el no más rotundo. Ese acuerdo económico no pone en cuestión elementos que tienen que ver con las estructuras de poder de este país. Porque, digámoslo claro, esta mañana la sonrisa era la sonrisa del señor Rajoy, que era visible en esta Cámara, pero también era la sonrisa de las oligarquías que están fuera de esta Cámara y que, sin embargo, estaban contentas y satisfechas de la posibilidad de que ese acuerdo ocupara el centro de la atención y no de un acuerdo alternativo que cambiara de una vez por todas las estructuras de poder de este país. Estructuras de poder que significan que la oligarquía del franquismo siguió siendo la oligarquía durante la democracia y sigue siendo en última instancia la que domina y manda realmente en nuestro país. Porque en nuestro país mandan, desgraciadamente, quienes no se presentan a las elecciones y quienes tienen capacidad efectiva de doblegar las instituciones y la propia democracia y de convertir esta misma Cámara en un mero teatro de sombras. Y si no solucionamos eso, todo lo demás será simple y llanamente publicidad o marketing político. Y nosotros no queremos eso, queremos solucionar los problemas de la gente. Por eso creemos que para poner en marcha elementos sociales que el Partido Socialista defiende, hace falta coherencia. Y la coherencia la da un programa económico de izquierdas, un programa económico que cuestione la propiedad privada, por ejemplo, de Bankia. El Partido Popular quiere privatizar Bankia. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista si llega la investidura? ¿Qué va a pasar con el sistema eléctrico? Ese sistema eléctrico que fomenta las desigualdades, que fomenta la pobreza energética, que consigue que en mitad de una crisis de precariedad absoluta en los salarios se haya permitido que haya consejeros delegados que cobren hasta 40.000 euros al día o directivos de la banca que cobren más de 4.000 euros al día. Esas circunstancias tienen que ver con las estructuras de poder. Y es que, señor Sánchez, si no se modifican las estructuras de poder, no se puede cambiar el modelo productivo. No se puede cambiar el modelo productivo. Ni podemos adaptar nuestro país y nuestra realidad económica y política a las necesidades de nuestro propio planeta. Es imposible. Se quedará en un mero desideratum. Y nosotros creemos que hay que aprovechar la oportunidad. Usted nos pide que hagamos casi un acto de fe, que creamos que es posible esa compatibilidad entre la economía de derechas y la agenda social de izquierdas. Nos dice que no hagamos caso a lo que dice sinceramente o con apariencia de sinceridad el señor Rivera. Nos dice también casi que no escuchemos las críticas legítimas y además creo que acertadas que hacen los sindicatos, por ejemplo, comisiones obreras, del propio acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista. Y en última instancia nosotros creemos que no podemos no escuchar, que no podemos en última instancia dejar de ser coherentes. Por eso creemos que hay que hacer política social con economía de izquierdas. Creemos, señor Sánchez, que no se trata solo de derogar el artículo 315.3 del Código Penal sobre el derecho a huelga, porque naturalmente que hay que derogarlo. Evidentemente, estamos de acuerdo, porque no se puede meter a la cárcel a más de 300 sindicalistas que están en procesos judiciales por haber defendido los derechos de todos y de todas. Evidentemente, pero creemos mucho más importante que directamente no haya que hacer huelgas generales porque se ha dinamitado el derecho del trabajo. Y ese acuerdo en materia laboral lo que va a hacer es empujar a más gente a la huelga general. Es verdad, no lo meten en la cárcel, pero van a tener que seguir protestando en las huelgas. Y creemos que eso es lo que no puede ser. Somos optimistas desde Izquierda Unida o Unidad Popular. Creemos que es posible, creemos que hay números, creemos que se puede hacer. No hemos dicho nunca que sea fácil. Hemos conseguido poner de acuerdo a cuatro partidos en una mesa. Hemos tardado 63 días. De ahí la dificultad, pero se ha conseguido. Lo que ocurre es que nosotros siempre hemos dicho que votaríamos en función del programa completo, de la visión global. Y esta visión global es imposible de aprobar. Es imposible. Es imposible porque es incoherente, porque económicamente es imposible de llevar a cabo la agenda social si se aceptan los postulados liberales. Creo, sinceramente, y no me quiero meter en casas ajenas, que en este momento necesitamos una socialdemocracia comprometida con los postulados clásicos de la propia socialdemocracia. No socialliberalismo, porque necesitamos darle la vuelta a esta Unión Europea, pero no con simples retóricas y con actos, con correlación de fuerzas, estableciendo alianzas con Portugal, con Grecia, denunciando tratados infames de la Unión Europea, denunciando el papel del Banco Central Europeo y del presidente Mario Draghi, denunciando en última instancia la política que nos genera esos problemas en la calle, que es de lo que deberíamos estar hablando y no de la hipotética situación de elecciones anticipadas. Venimos de una tradición y somos herederos de esa tradición y somos continuadores de una tradición de izquierdas, de una tradición de lucha social. Seguimos aquel postulado de Marcelino Camacho que dijo que el derecho a huelgas se consiguió haciendo huelgas, porque sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer y que si no luchamos hoy no tendremos derecho mañana. Y por eso vamos a seguir luchando y luchamos aquí, en este hemiciclo, y luchamos en la calle, luchamos en las movilizaciones, pero luchamos siempre desde la coherencia. Por eso no le podemos admitir que nos intente llevar de nuevo a ese falso dilema. Es mentira, es falso, y usted lo sabe, que esto sea una elección entre Albert Rivera o Mariano Rajoy. Esto no es una elección entre eso. Lo que le pedimos es que usted sea presidente, pero que siga aquel latinajo latino que decía que la fortuna sonría a los audaces. Y le pedimos a usted, secretario general del Partido Socialista, que sea audaz, que no va a ser fácil, pero que ahí le vamos a encontrar y nos va a encontrar a nosotros porque no queremos un gobierno del principal partido corrupto de la Unión Europea, que es el Partido Popular, porque queremos solucionar los problemas de la gente. Pero para eso necesitamos, como bien sabe usted, su participación, pero su participación con la izquierda, aprendiendo de todos los errores pasados, aprendiendo de todo lo que podemos llevar hacia el futuro y entendiendo que el contexto es diferente. Ya no habrá más bipartidismo. Lo que hay son cinco millones de votos del Partido Socialista, tres millones de votos de Podemos, dos de las confluencias, uno de izquierda, unidad, unidad popular. La izquierda es así, es rica, es rica, es diversa. A partir de ahí podemos construirlo. Vamos a intentarlo. Vamos a verlo la semana que viene. Construyamos desde esos 161 escaños y consigamos atraer a más partidos. Desde luego, por ese camino sí nos va a encontrar. Por el camino del liberalismo, de Ciudadanos o del Partido Popular, nosotros tenemos que decir rotundamente no, salud y república.